Invitado, especial para mi secretaria, viene Buenas noches, ¿cómo están? Yo quiero que todo el mundo me acompañe con la mano arriba, pero arriba la manita, así como a aquellos buenos tiempos Arriba la gente de Rana, arriba, arriba la mano, ¡eso! Y un grito para Guatemala ¡Eso! ¡Todavía hay! ¡Todavía hay! ¡Rana! Es mi secretaria la que quiero yo No puedo vivir si no me das amor Cada día pasa en mi corazón En mi secretaria me enamoro yo Mami, venga ¿Cómo se viste? ¿Cómo camina? ¿Cómo trabaja? Es una nena, mi secretaria ¿Cómo se viste? ¿Cómo camina? ¿Cómo trabaja? Es una nena, mi secretaria En mi secretaria la que quiero yo No puedo vivir si no me das amor Cada día pasa en mi corazón Cada día pasa en mi corazón Cada día me enamoro yo Mami ¿Cómo se viste? ¿Cómo camina? ¿Cómo trabaja? Es una nena, mi secretaria Mira Mami ¿Cómo se viste? ¿Cómo camina? ¿Cómo trabaja? Es una nena, mi secretaria Oye, mamita Y yo sigo Manificando Manificando Bueno, yo quiero sentir en ambiente esa noche Todo el mundo con la mano arriba Arriba, arriba, arriba la mano Arriba, 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 arriba ¡Eso! ¡Para todo mi que se linda Con el cariño de siempre Es mi secretaria la que quiero yo No puedo vivir si no me da su amor Cada día pasa en mi corazón De mi secretaria me enamoro yo Cómo se viste, cómo camina, cómo trabaja Es una nena, mi secretaria Cómo se viste, cómo camina, cómo trabaja Es una nena, mi secretaria Cómo se viste, cómo camina, cómo trabaja 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 Un hermoso corazón Yo lo guardo para ti Un hermoso corazón Mira está dentro de mí Un hermoso corazón Cuando quieras se lo doy Un hermoso corazón Aventurero 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 Yo soy Todos me critican, que ando mal vestido Dicen tantas cosas, que mejor olvido Sin embargo siempre voy, sonriendo la vida Sonriendo en el mundo voy Soy aventurero, pero tengo para ti Un hermoso corazón, yo lo guardo para ti Un hermoso corazón, miro está dentro de mi Un hermoso corazón, cuando quieras te lo doy Un hermoso corazón Aventurero, aventurero no soy Aventurero, aventurero yo soy Aventurero, aventurero no soy Aventurero, aventurero yo soy Que te invito, amor Aventurero, aventurero no soy 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 Si en la noche azul Oye, mi bien la plegaria La plegaria que nace de ti Aventurero no soy Aventurero no soy Va con el fin de decirte lo que te amo yo Aventurero no soy Aventurero no soy Que lo nuestro es como un claro marcial En donde brotan cosas de cristal Que nacen de mi triste inspiración Una gardenia de plata En mi serenata Te vuelves canción Tú que me dices pasando Me dejo llorando Mi desilusión Vaya y bañada lloran Que fueron las horas De mi juventud Vengo a cantarle a mi amada La luna plateada De mi ser azul Vengo a cantarle a mi amada La luna plateada De mi ser azul Luna vellena azul Me sufriste alumbrar Mil mil noches de pena Por una morena Que dulce mirar Que dulce mirar Luna de un ser azul Me diste inspiración La canción que hoy se cantó Regada con llanto De mi corazón En mi vida En mi vida no habrá Más cariño que tú Mi amor Porque no eres Porque no eres ingrata Porque no eres ingrata Y dura de plata Y dura de plata La luna plateada La luna que me alumbró En mi noche de amor Fui con sufrir Fui con sufrir la pena Por una morena Que me abandonó Fui con sufrir la pena Por una morena Que me abandonó Fui con sufrir la pena De la cabeza a los pies Para Guatemala Rana Otra vez Tienes un corazón tan joven Tienes tus ojos Estos tan tívidos Eres como las mariposas Que salen del capullo Dispuestas a volar Sueñas Tu príncipe encantado Vives Tu linda fantasía Pintas La vida de alegría Regándolos a mía A tu alrededor Es que tú tienes Mi linda quinceañera Todo lo que quisiera La luna poseer Tú eres bella Princesa enamorada Mi rosa perfumada Preciosa de verdad Preciosa de verdad Que salen del capullo Que salen del capullo Que salen del capullo Dispuestas a volar Quinceañera Quinceañera Tu alma sueña Por vez primera Por vez primera Quinceañera Quinceañera Como un capullo De primavera Quinceañera Para ti La gente de Rana Quinceañera Público Quinceañera Que salen del capullo Contra Quinceañera Suave, suave Suave, suave Suave, suave Suave, suave Quiere ver linda quinceañera Quiere ver linda quinceañera Bésame linda quinceañera Gózame linda quinceañera Quiere ver linda quinceañera Quiere ver linda quinceañera Bésame linda quinceañera Gózame Rana